¡Suscríbete al canal! Bueno, el partido empieza con este tiro tímido de David Rodríguez y rápidamente qué buena jugada entre Richi y Nino que se la deja al faro y vaya golazo, qué bella factura el trayazo del jugador sevillano. Sí, es importante que se vayan cediendo al testigo en las rachas, pero que el Tenerife es el que sale siempre beneficiado. Qué buen gol, esto facilitaba porque era el minuto 5 el partido al equipo y más aún Ezequiel Luna cuando conseguía el 2-0 una falta que saca rápido Nino para Juanlu, perdón para Alfaro. Alfaro rápidamente busca al argentino que consigue... No era fácil ese remate. No, no, no. Y además lo va a celebrar con Toño porque tiene mucho que ver Toño en esto, pues le ha pedido muchas veces al segundo entrenador del Tenerife que se quede con él para ensayar esos remates de cabeza. Otra jugada del Tenerife, hemos visto este tiro de Ricardo, fuera, enorme Ricardo una vez más, hombre fundamental para que el Tenerife genere ese buen juego, el disparo de Marc, Notario a córner, otra internada de Marc que va a ser la pared con Juanlu, su disparo final se va afuera, el Alves de la categoría, Marbert Trang. La jugada de Juanlu, pasa Nino, el disparo lo atrapa Notario, todo esto todavía en la primera mitad. Una manu de Michu, el Tenerife reclama que sea dentro del área, el árbitro, el juez de línea, mejor dicho, dice que no, que claramente fuera. Y el disparo final de Marc, una vez más que estuvo enorme, solo le faltó la guinda del gol en la segunda mitad. Constante del Tenerife. Sí, absoluto, un dominio prácticamente absoluto. En la segunda mitad va a llegar este golazo, qué buena combinación entre Come, Alfaro, que se la pica Nino, Nino prolonga y Juanlu se la deja de tacón. También a Nino, que consigue un gol digno de primera división. Ojalá sea así en la temporada que viene, porque el Tenerife se lo está mereciendo. No puede faltar el gol de Nino. La lleva 15 goles en lo que va de temporada. Otra posibilidad más del Tenerife. Otra vez con Juanlu. La banda derecha del Tenerife es un auténtico puñal para los rivales. Fíjate cómo tiene volcado. Cuando no es Marc, es Juanlu. Si encima Nino cae por esa banda, bueno, pues muchísimos problemas. La posibilidad de Gila. Pero entre, sobre todo con Sergio Aragoneses, bien atento una vez más. Partidos difíciles siempre para el portero del Tenerife porque domina tanto el Tenerife que se le hace difícil al portero estar siempre concentrado y responder bien. La concentración absoluta en todo momento, incluso con 3-0. Eficaces. Muy bien Alfaro, poniendo el balón atrás. Nino está a punto de conseguir el 4-0. Trazo arriba Pablo Sicilia. Víctor importante. 47 puntos para los de Oltra a solo 3 del líder Jerez. Hay que tener otro tipo de actitud para competir. Pienso que a ese nivel los jugadores del Celta tienen que demostrar mucho más en el campo que lo que hacen a veces hablando fuera. Casualmente junto al Día de las Palmas, quizás. Y eso es lo que no nos ha gustado. Porque de la caseta no salen nunca premisas como no vamos a salir a ganar, como no tenemos que trabajar, como no hay que replegar. Eso no. Pero ha sido el colofón perfecto a las fiestas del carnaval. Y muy, muy satisfecho de los últimos 5 partidos, 4 la puerta a 0. Hoy el equipo en una situación de presión porque los demás habían ganado, menos el Jerez y el Rayo que habían empatado. Pero había ganado el Hércules, había ganado el Zaragoza, había ganado equipos que están por ahí arriba. El equipo no solo es que se ha soltado o se ha despreocupado de esos resultados, sino que ha jugado muy buen partido.